El día de hoy tenemos la presencia del doctor Arturo Iglesias Mendoza. Él es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Bienvenido, doctor. Es un gusto poderte saludar aquí en Cuernavaca, Morelos, y justamente en medio de una situación que bien vale la pena desglosar, desmenuzar, entender, y tiene que ver con los sismos, específicamente el del pasado 19 de septiembre de 2017. Doctor, bienvenido. Es un gusto que estés con nosotros. Y bueno, para comentarle a toda la amable audiencia que nos acompaña desde el Instituto Morelense de Radio y Televisión, quiero compartir con ustedes que nuestro invitado es ingeniero geofísico por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y maestro y doctor en ciencias por el programa de posgrado de Ciencias de la Tierra de la misma UNAM. Doctor, vamos a dar inicio platicando de qué sucedió con el terremoto el pasado 19 de septiembre de 2017. Bueno, es un sismo que se reportó el pasado 19 de septiembre, cerca de la una y cuarto de la tarde. El epicentro estuvo muy cerca de la unión de tres estados, el estado de Morelos, de Puebla, y cerca también del estado de Oaxaca. Fue un sismo que tuvo una magnitud de 7.1, una profundidad de alrededor de 57 kilómetros por ahí. Y lo que es muy atípico, en cierto sentido, es la cercanía con respecto de ciudades muy importantes, como toda la zona urbana de la ciudad de Cuernavaca, e inclusive la cercanía con respecto de la Ciudad de México. Si bien este sismo no tiene una magnitud tan grande como el sismo del pasado 7 de septiembre, dada la cercanía, pues la intensidad que provoca es notable en distancias cercanas, digamos. El sismo provocó, como ustedes bien saben, afectaciones notables en el estado de Morelos, sin duda, y también en los estados de Puebla y en la Ciudad de México. Doctor, para los morelenses resulta también atípico ser considerados el epicentro de este terremoto. Mis preguntas son, ¿qué es un epicentro? Y después, ¿por qué sucedió en Morelos? Bueno, no es tan atípico. El epicentro significa el punto de la superficie de la Tierra en donde está la proyección del hipocentro, de donde ocurre el temblor. El temblor ocurre a cierta profundidad y la proyección en la superficie de la Tierra la llamamos epicentro. Es un buen punto de referencia para luego medir distancias a diferentes sitios. No es tan atípico. Ha habido sismos, algunos importantes, como un epicentro, sino en el estado de Morelos, muy cerca del estado de Morelos. Por ejemplo, en 2001 ocurrió un sismo importante y ha habido otros sismos a lo largo de la historia. Pero sin duda sí es muy probable que sea el sismo de magnitud más grande que hayamos registrado en los últimos, pues al menos durante lo que hay registro sísmico en México, que son un poco más de 110 años. Es el sismo más grande y más cercano, por ejemplo, a la zona central del estado de Morelos. De ahí vienen las afectaciones tan grandes. Doctor, hemos escuchado hablar de la placa de cocos. ¿Qué es esto? ¿Es una falla geológica? ¿Qué es? No, la placa de cocos es una placa que subduce debajo de la placa de Norteamérica. ¿Subduce quiere decir...? Se mete por debajo, sí, se une. Se mete por debajo, se sumerge. Se sumerge. La tierra es su capa más externa, que es la corteza terrestre. Está fragmentada en diversas superficies. Estas superficies son llamadas placas tectónicas y estas superficies se mueven entre sí. Entonces hay deslizamientos laterales entre placas, como sucede, por ejemplo, en la falla de San Andrés, en California. O hay desplazamientos que más bien una se mete por debajo de la otra. ¿Subduce? Exacto, subduce por debajo de la otra. Y eso es lo que pasa en la parte central del país. Este sismo ocurrió no en la zona de contacto entre las dos placas. Nosotros vivimos, digamos, en la placa de Norteamérica. Casi todo el país está sentado en la placa de Norteamérica. Y los sismos, como el sismo del 85 y del 19 de septiembre, ocurrieron en la interfaz entre las dos placas, en esta zona de contacto. Sin embargo, este sismo ocurre en la placa subducida. Más adentro, en un mecanismo de gravedad, la placa subducida se rompe. Y esto provoca este tipo de temblores. El problema es que esta región de la placa está más cerca de las ciudades como la ciudad de Cuernavaca o la ciudad de México, la parte central del país. Y a pesar de que son más profundos que los que ocurren en la interfaz, resulta que por la cercanía sí tienen intensidades importantes. El más importante, en los últimos años antes de este, ocurrió en 1999, muy cerca de Tehuacán, Puebla, casi a la misma distancia de la costa, digamos. Y presenta muchos daños también en la ciudad de Puebla. Claro, no sé exactamente en Cuernavaca, probablemente fue sentido de manera intensa, pero desde luego no provocó los daños que provocó este. Entonces, podemos decir que fue una fractura interna lo que originó este sismo en la placa de cocos. Así es. Así es, sí. Sí, una fractura dentro de la placa de cocos con un mecanismo que llamamos un mecanismo de fallamiento normal que indica extensiones. Esta placa se rompe, la que está aquí abajo se rompe por gravedad, porque está sellado acá y esta tiene un peso y se rompe. Doctor, cuando tiembla también escuchamos hablar de acumulación de energía o liberación de la misma. Vamos a hacer una breve pausa para platicar de qué sucede con la energía con los sismos. Claro que sí. Enseguida regresamos. Estamos de regreso el día de hoy platicando con el doctor Arturo Iglesias. Él nos acompaña del Servicio Sismológico Nacional y es un gusto poder entender qué pasó con el pasado temblor el 19 de septiembre. Vamos a hablar de energía, liberación, acumulación. La tierra está viva. ¿Qué pasa con esos movimientos? ¿Cómo podemos entender este proceso de la propia tierra? Sí, bueno, es algo muy interesante y la pregunta es muy pertinente. Porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué este cascarón en el que están divididas la corteza terrestre se mueve entre sí? ¿Cuál es la fuerza que hace que estas diferentes placas interactúen entre sí? Y la respuesta a eso es, sobre todo, el calor interior de la tierra. La tierra sabemos que está constituida de diferentes capas. Tiene un diámetro que a veces es difícil de imaginar la dimensión porque son más de 6.300 kilómetros de radio. Y lo que está pasando es que la parte interior de la tierra tiene una temperatura mucha más alta que la parte exterior. Y eso hace que se formen algo que se llaman las corrientes de convección, que son las que observamos, por ejemplo, hay un profesor que dice que si ponemos, por ejemplo, una olla que sea transparente, de estas de vidrio, con una sopa de letras, vemos cómo cuando la empezamos a calentar, las letras empiezan a ser unas corrientes, digamos, circulares y que llevan el agua fría o el agua más fría al fondo de la olla y luego la regresan a la parte superficial, alejándosela desde la fuente de calor, digamos. Eso mismo pasa a cierta escala temporal con la propia corteza de la tierra. Entonces hay lugares donde se subduce y se mete por debajo de la tierra, llega un punto en el que se vuelve a calentar y hay otros sitios donde ese material es generado. Y usted mencionaba la parte de la acumulación de la energía. Sí, fíjese que curiosamente hasta hace no mucho tiempo, digamos en términos de la ciencia, hasta hace más o menos un poco de más de 100 años, no se sabía con certeza cuál era el origen de los temblores. Había unas ideas, digamos, muy variadas, pero no se tenía la certeza de qué los producía. En 1910 se propuso una teoría que se llama la teoría del rebote elástico y lo que postula esta teoría es que estos movimientos de las placas, bueno, la verdad es que en ese momento ni siquiera había tectónica de placas, fue posterior, pero que estos movimientos entre rocas iban deformando la corteza terrestre hasta que alcanzaban un punto del límite elástico de la roca y la roca finalmente cedía. Y un ejemplo que sirve muy bien para demostrarlo es cuando uno empieza a doblar una regla de plástico, la empieza a deformar lentamente, y esta deformación lenta pues no implica una ruptura inmediata, sino hay un momento en el que alcanzamos el límite elástico del material, del plástico, y entonces quiebra. Y por cierto, lo que sentimos en las manos sería el equivalente a las ondas sísmicas propagándose. Entonces, así es como funciona, digamos, las rocas no son completamente rígidas, sino que poco a poco se van deformando con estos desplazamientos de estas grandes masas de roca y cuando el límite elástico de la roca se supera, ocurren los rompimientos. Un terremoto nos da mucha angustia, nos da miedo, provoca desastres y mala información. ¿No se puede predecir ningún temblor? No. Sí, no. Es una muy buena pregunta porque por las redes circula, sobre todo por las redes, creo, circula mucha información con respecto de la predicción de temblores. No se puede predecir ningún temblor. No se predice ni en México, ni en Japón, ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en los países más avanzados en términos de sismología y tecnológicamente. Digamos, hay muchas razones por las cuales se ve muy lejano la posibilidad de tener un pronóstico certero de un temblor. Entonces, yo siempre digo que cuando uno ve que alguien está prediciendo un temblor, puede en ese momento asumir que es una información falsa. Es falso. Debemos descartarlo. Sí, así es. En algún momento yo he visto algún tipo de mapas en donde se van haciendo pronósticos. Esto no es predicción. Pero, ¿se puede hacer como una especie de mapa que aproxime, por lo menos tener calculado el lugar donde puede estar el epicentro? ¿Eso es posible o no? Bueno, lo que se hace es, sí, se hacen mapas de rupturas de los sismos que se conocen. En México tenemos un mapa de este tipo. Y lo que pasa es que esos mapeos que se hacen de estas diferentes rupturas, cuando durante mucho tiempo no ha ocurrido otra vez un temblor, pues se puede suponer que puede ocurrir en ese lugar un temblor. Estos procesos de subducción y de movimiento de placas y esto que he tratado de explicar, pues no cambian tiempos cortos. A lo mejor dentro de algunos millones de años sea diferente, pero, digamos, en la escala del ser humano, estos procesos van a seguir. De tal manera que sí, así es un poco triste la realidad, pero si han ocurrido temblores en el pasado, como el sismo del 85, como el sismo reciente, pues en el futuro pueden volver a ocurrir sin duda. ¿Cuándo pueden ocurrir? Eso sí es imposible de saber. No se puede saber. No se puede saber. ¿Cómo funcionan las alertas sísmicas? Bueno, las alertas tempranas, las alertas sísmicas tempranas, funcionan de la siguiente manera. En realidad, se emiten cuando ya ocurre el fenómeno, cuando ya ocurrió el fenómeno. Y se trata de alertar a poblaciones relativamente lejanas del epicentro para tener un tiempo de ventaja. Resulta que las ondas sísmicas viajan rápido, pero no tan rápido como las ondas electromagnéticas, como una señal de alerta. Entonces, si nosotros podemos tener una manera de detectar rápidamente donde ocurre el temblor, por ejemplo, en la costa del Pacífico, y si podemos determinar que ese sismo va a causar daños, por ejemplo, en ciudades como la ciudad de Cuernavaco, la ciudad de México, que tiene ese potencial, podemos emitir una alerta que viaja muy rápido, y viaja un poco más rápido que las ondas sísmicas que viajan un poquito más lento. Y eso da un tiempo de ventaja, un tiempo de oportunidad. Entonces, los sistemas de alerta temprana no son predictivos. Ya ocurrió el fenómeno y simplemente se trata de ganarle al fenómeno unos segundos. Enviando una señal. Sí, de hecho, uno de los problemas importantes con respecto del último temblor del 19 de septiembre en términos de la alerta, es que entre más distancias se tiene con respecto del epicentro, el tiempo de oportunidad es mayor, porque la diferencia entre el tiempo que se puede determinar emitir la alerta y que llegan las ondas, pues es mayor, entre más distancia. Sin embargo, en este caso, como el sismo es tan cercano, pues el tiempo de alerta fue casi nulo. Casi nulo. Sí, o nulo, no sé, muy bien en la ciudad de Cuernavaca, probablemente primero se sintió la sacudida y luego la alerta. Es probable que eso haya pasado. Vamos a hacer una vez más una muy breve pausa. Enseguida regresamos para platicar del tipo de movimientos que relacionamos con un terremoto. Enseguida volvemos. Estamos de regreso platicando con el doctor Arturo Iglesias. El tema son los terremotos y específicamente el del pasado 19 de septiembre de 2017. Son muchas experiencias y nosotros a veces asociamos algunos movimientos y todos contamos, es que si primero lo sentí que se movía y luego que brincaba, le decimos oscilatorio, trepidatorio. ¿Cómo son los movimientos? Sí, bueno, en realidad un temblor provoca movimientos en todas las direcciones. Y luego, como lo sentimos, puede ser algo más que sea intenso en la componente horizontal y eso históricamente se le ha llamado oscilatorio. O puede ser más intenso en la componente vertical, que eso es lo que se ha asociado como trepidatorio. La verdad es que, digamos, estos términos para caracterizar un temblor no son propios porque como el temblor genera movimientos en todas direcciones, depende mucho la posición que uno esté y el tipo de terreno en el que uno esté, se va a sentir de una manera o de otra manera. Entonces, de verdad, es muy frecuente que uno se encuentre con alguna persona, sobre todo que no vive tan cerca de uno, que le diga a uno, yo lo sentí oscilatorio cuando uno lo sintió muy fuerte en la componente vertical y viceversa. Entonces, lo que creo que es importante decir es que sí, efectivamente, los temblores son un fenómeno que provoca movimientos en las tres direcciones. Y desde luego, con respecto de lo que uno esté y la distancia, la fuente y el tipo de suelo, pues puede tener una fase que tiene más intensidad en la componente horizontal o en la componente vertical en diferentes etapas del temblor. Doctor, estamos acercándonos al cierre de esta entrevista y yo solamente quisiera retomar y tratar de dejar claro, si lo que sucedió fue una fractura en la placa de cocos, ¿esto qué quiere decir? Sí, es una muy buena pregunta. Hace poco comenté esto de que la placa de cocos se había roto y algunos niños cercanos pensaban que eso implicaba un hundimiento, que si se rompió algo, pues algo hay que pagar. No, en realidad no quiere decir nada. Este tipo de movimientos dentro de las placas, pues lo que produce desafortunadamente son los temblores, pero fuera de eso, la verdad es que tectónicamente no cambia nada, ni desde luego no se espera por ningún motivo hundimientos en alguna parte del país, ni mucho menos. Entonces, en ese sentido, este rompimiento o esta fractura de las placas a esta profundidad, pues no implica nada. Pero no hay que olvidar que esta placa de cocos, este temblor, se rompió a más de 50 kilómetros de profundidad, ¿no? Entonces, realmente lo que eso impacta en la superficie, más allá de las ondas sísmicas, pues es prácticamente nulo. Podemos decir que es una constante el movimiento al interior de la Tierra. Sí, sí, eso sin duda. Todo el tiempo estas placas, grandes placas, se están moviendo. A veces se generan temblores, a veces no generan temblores, ¿no? Eso es algo de lo que se sabe relativamente reciente, que estas placas a veces se mueven grandes, a veces varios metros y ni siquiera se perciben, ¿no? Eso le llamamos sismos lentos o silenciosos, ¿no? Y a veces ocurren estos rompimientos más rápidos que provocan ondas sísmicas y que generan daños. Los pobladores en Morelos, en Puebla, la cercanía con el volcán, de repente también nos hizo pensar si un evento tiene que ver con la actividad propia del Popocatépetl. Sí, bueno, la verdad es que es una teoría interesante. Sí, puede haber alguna relación. Se ha observado en otras partes del mundo que después de temblores grandes, de terremotos importantes, hay reactivación, cierto nivel de reactivación de los volcanes que ya son activos. Lo que sí es claro es que el Popocatépetl es un volcán activo en el que hay muchos gases y mucho material que está en movimiento y si uno lo agita fuertemente, como un refresco, pues eso provoca que estos gases y material se muevan, ¿no? Salgan. Sí, y entonces así se puede explicar un poco la relación que puede haber entre la actividad volcánica y la ocurrencia de temblores intensos, como la sacudida que siente este gran edificio, pero que si uno, le dicen el efecto Tehuacán, ¿no? Por ejemplo, que si uno agita un Tehuacán, pues puede salir gas y... Sí, sí, las burbujas. Y bueno, eso sí puede tener alguna relación y pues es algo de lo que estamos estudiando. Y una cosa específicamente que ha pasado en Morelos tiene que ver con que se cayeron, con que colapsaron edificios antiguos. ¿Esto tiene que ver también con el tipo de movimientos que generó el terremoto? Sí, sin duda, sin duda tiene que ver. Lo que indica que hayan sufrido daños monumentos históricos antiguos implica que es muy probable que este sismo haya sido pues un sismo de los más intensos de los últimos tiempos, ¿no? Y aquí quiero hacer la diferencia entre intensidad y magnitud. La magnitud es una medida de la energía de la liberación del temblor. El sismo de Michoacán de 1985 tuvo una magnitud de 8.1, pero no fue tan intenso probablemente como este sismo en Morelos. Sin embargo, este sismo que tiene una magnitud de 7.1, dado que está más cerca de Morelos, o está localizado en el estado de Morelos, pues tiene una intensidad más grande. Entonces hay una diferencia importante entre magnitud e intensidad. Entonces, regresando al asunto de los monumentos históricos, es probable que este sismo haya sido pues uno de los más intensos de los últimos años, varios años, quizá más de 100 años que se hayan sentido en la región. ¿La intensidad se determina por la cercanía del epicentro? La intensidad se determina por los daños en realidad y por la sacudida, ¿no? Entonces, las dos cosas están asociadas, el nivel de sacudida y los daños. Y la intensidad, entonces, es como una composición de, yo creo que de tres cosas, básicamente. De la magnitud, ¿sí? Una parte. De la cercanía, notablemente. Y también del tipo de suelo. En un caso tremendo es el caso de la Ciudad de México, ¿no? En donde las distancias a los epicentros son mayores y sin embargo las intensidades son muy grandes. Porque la amplificación de las ondas local pues es muy importante y eso implica, y eso genera daños en los edificios. Entonces, bueno, afortunadamente, pues no todas las ciudades del país tienen la condición de la Ciudad de México. Doctor Arturo Iglesias, con tu experiencia en países como Chile, Japón, México, ¿qué nos dices para finalizar y para entender un poco más la vida y los movimientos de nuestro planeta? Bueno, creo que lo que es importante es saber que, o constatar casi cotidianamente que vivimos en un temblor, en un país donde ocurren temblores pues prácticamente todos los días. El Servicio Sismológico Nacional reporta un promedio diario de 40 temblores. La mayoría de ellos no son sentidos, pero indica que hay este desplazamiento de las placas entre sí. Y eso va a seguir pasando. Los temblores pequeños, mucho más numerosos, y los temblores grandes, afortunadamente menos numerosos, van a seguir ocurriendo. Y lo que podemos hacer, entonces, es tomar las previsiones en términos de protección civil, en términos de fomentar las alertas tempranas, la investigación en estos temas, para tratar de disminuir la vulnerabilidad. Eso es lo que podemos hacer como población. Doctor Arturo Iglesias, muchísimas gracias por la entrevista y por tu visita a Cuernavaca, Morelos. Nos despedimos ya. Yo soy Susana Ballesteros, carpintero. Hasta la próxima.